¿Sabías que según una fuente cronística, Atahualpa sí fue designado como el inca sucesor de Huayna Capac? ¿Y que Atahualpa pagó el rescate más caro en oro y plata de la historia y aún así fue condenado a muerte? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo, y a nombre de la familia de Huaman Adventures, sean nuevamente bienvenidos. Como siempre, antes de iniciar con este video, no olvides darle like. Compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. Hoy hablaremos acerca de Atahualpa, el último Zapa Inca. Hacia el año de 1532, ya habían pasado 30 años desde la llegada de Cristóbal Colón a América en su búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia las Indias. Hernán Cortés ya se había enfrentado al Imperio Maya o Mexica en Centroamérica. Francisco Pizarro ya se había embarcado en dos viajes de exploración por costas sudamericanas, que incluso ya habían terminado con un primer contacto entre las dos culturas. Pizarro, ya en una tercera expedición, llegaba por segunda vez a las costas de Tumbes. Mientras tanto, dentro del Tahuantinsuyo se derramaba la sangre de miles de aguerridos soldados en una encarnizada guerra por el trono inca. Esta, a su vez, había sido precedida por grandes epidemias que también habían cobrado la vida de miles. La situación del Tahuantinsuyo no era de las mejores. La guerra y la llegada de los españoles terminaría desestructurando el férreo dominio militar de los incas por sobre las demás naciones. Esta vez, veamos la historia del vencedor de esta gran guerra entre incas hermanos y del trágico destino que cumplió. Comencemos. Mucho se ha llegado a cuestionar sobre el lugar de nacimiento de Atahualpa. Las fuentes cronísticas difieren sobre este aspecto. Hay quienes afirman que nació en Quito, versión que tiene como principal difusor al cronista mestizo Garcilaso de la Vega. Más también están Antonio Vázquez de Espinosa, Pedro Pizarro, Agustín de Zárate o Francisco López de Gomara. De Garcilaso de la Vega podemos mencionar que su madre, Isabel Chimpuogyo, descendía del Capac Ayyu o Capac Panaca, la familia real descendiente del inca Tupac Yupanqui, la cual sufrió su casi completa exterminación por mandato de Atahualpa al ser Huáscar también descendiente de ella. Por ello, podemos afirmar que Garcilaso tenía una especie de revanchismo con Atahualpa, la cual fue plasmada en su crónica. La mayoría de cronistas que apoyan esta versión no son del todo fiables porque muchos escribieron su crónica tardíamente y sin sustentos suficientes. Por otro lado, según las crónicas mejor fundamentadas con fuentes de primera mano como la de Miguel Cabello de Balboa, Sarmiento de Gamboa, Pedro Cieza de León, Santa Cruz Pachacuti o Juan de Betanzos, se apoya la versión de que Atahualpa nació en el Cusco. Versión que es además reforzada por la opinión de la gran etnohistoriadora María Rostorowski, quien además apunta que la madre de Atahualpa pertenecía al linaje de Pachacute, Jatunayyu o Jatunpanaca. Respecto al nombre de su madre, tomemos en consideración lo que dice el cronista Juan de Betanzos, quien llegaría a tomar como esposa a la ex-coya de Atahualpa, Kusirimay Ogyo, llamada más tarde Angelina Yupanqui. El cronista incluso aprendería el quechua y obtendría mucha información de primera mano de los deudos del inca. Betanzos menciona que la madre de Atahualpa se llamó Payacoca y que era natural de Cusco. Esta procedía del linaje de Pachacutec, por lo cual habría tenido sangre noble cusqueña que no tenía nada que ver con un origen quiteño. María Rostorowski coincide con la versión de este cronista y da una serie de detalles sustentados en su obra Historia del Tahuantinsuyo, en la que además desestima la versión garcilasiana del origen quiteño, tanto de Atahualpa como de su madre. Debemos añadir que contrariamente a la versión quiteña o cusqueña sobre el origen de Atahualpa, el etnohistoriador Gualdemar Espinosa defiende un origen carangue. Tomando como referencia la crónica de Juan de Betanzos, el nacimiento de Atahualpa se habría producido en el Cusco mientras su padre Huayna Capac era el inca regente. Su nacimiento habría sido posterior a la construcción del Palacio de Huayna Capac en Yucay, dentro del Valle Sagrado de los Incas y tras la muerte de la madre del soberano, llamada Mama Occhio. Respecto del año de su nacimiento, Francisco de Jerez, el cronista oficial de la conquista que fuese secretario de Francisco Pizarro, mencionó que Atahualpa era un hombre de unos 32 años como máximo al momento de su muerte en 1533, por lo que Atahualpa habría nacido en el año de 1500 o poco más. Según Betanzos, el nacimiento de Atahualpa provocó gran alegría en su padre Huayna Capac, quien le mandó hacer una fiesta solemne. Al año de su nacimiento, se le hizo su primer corte de pelo como se tenía por costumbre y se le puso el nombre de Atahualpa. Ahora, hablando del significado de su nombre, se ha especulado y dicho mucho respecto de su significado, pero apuntándonos a la tesis del lingüista Rodolfo Serrón Palomino, su nombre tendría sus raíces en los vocablos Atahualpa, de posible origen puquina, la lengua que solo era hablada por la élite inca. La unión de ambos vocablos se traduciría como el diligente elegido o también como el iluminado señalado. Volviendo a la historia de los primeros años de Atahualpa, Huayna Capac marcharía al Coyasullo a consolidar y mantener el orden en las tierras conquistadas por su padre Túpac Yupanqui. Atahualpa pasaría los primeros años de su vida bajo la tutela de familiares de Huayna Capac como Yanque Yupanqui, su primo hermano, y Laquita, su tío, o Topa Inca, su hermano según la crónica de Juan de Betanzos. La crónica de Miguel Cabello de Balboa menciona que retornando de uno de sus viajes al Coyasullo y tras permanecer un tiempo en el Cusco, Huayna Capac se llevaría consigo a Atahualpa hacia tierras norteñas para continuar la expansión de territorios incaicos por esos confines del Tahuantinsullo, además de que la madre de Atahualpa había fallecido. No se menciona en las crónicas, pero Atahualpa, en su condición de noble de la élite inca, debió haber recibido su educación de los amautas en el Chachayhuasi, la Casa del Saber, y finalizado su formación con las ceremonias del Huarachicuy, un ritual de iniciación que marcaba un salto de la juventud a la adultez. La ceremonia comenzaba con un riguroso ayuno, precedido con pruebas de orden físico y destreza en el manejo de armas. Betanzos menciona que Atahualpa contaba con 13 años de edad cuando marchó al norte. Huáscar y el resto de sus hermanos permanecerían en el Cusco. Durante su marcha, Huayna Capac pondría orden por la fuerza en regiones que se tornasen rebeldes. Atahualpa, a su vez, adquirirá conocimientos sobre las artes de la guerra, pues aprenderá de las campañas militares de su padre directamente. Años más tarde, el cronista Juan de Betanzos narra un episodio importante en la vida de Atahualpa. Desde Quito, Huayna Capac marcharía para someter a la nación confederada de los Caranquis, Cayambis y Otavalos en la Sierra Norte del actual Ecuador. En su marcha hacia esas tierras, ordenaría a su joven hijo adelantarse encabezando un ejército de 20.000 hombres. Los enemigos resistirían y reducirían a Atahualpa, quien retornaría huyendo. El inca, al enterarse, reprimiría duramente a su hijo. Las versiones de esta guerra al norte de Ecuador difieren un tanto según cada cronista. Se menciona que la guerra duraría 10 años y la mayoría coinciden que terminaría con la victoria y la masacre que Huayna Capac le propinaría a los vencidos en una laguna rebautizada a partir de ese momento. Como Yaguarcocha o Laguna de Sangre. Atahualpa continuaría acompañando a su padre en sus campañas militares por estas tierras norteñas, hasta el momento de la muerte del soberano inca, acaecida probablemente alrededor del año de 1528, producto de las pestes y enfermedades traídas desde el viejo continente, o quizá de un envenenamiento propinado por un curaca chachapoyano. Huayna Capac no llegó a consolidar firmemente una sucesión. El elegido a tomar el trono inca es un tema polémico por las distintas versiones ofrecidas por los cronistas. Cieza de León menciona que Huayna Capac designó directamente a Huáscar. Otros como Sarmiento de Gamboa, Santa Cruz Pachacuti, Bernabé Cobo, Martín de Murúa y Cabello de Balboa, refieren que el que fue designado en realidad fue Ninan Cuyuchi, quien también moriría al poco tiempo de la muerte de su padre. Petanzos por su parte menciona un dato importante que ningún cronista más menciona, la edad de Ninan Cuyuchi. El cronista menciona que se trataba de un bebé de apenas un mes de nacido. Su versión menciona que cuando Huayna Capac se encontraba en sus últimos días, el inca no estaba completamente en sus cabales. El primero que designaría como su sucesor sería Atahualpa, quien rechazaría la designación por su fracaso militar en la campaña al norte de Ecuador contra los confederados caranquis. Luego el inca agonizante designaría a Ninan Cuyuchi, pero este se trataba de un bebé, lo que confirmaría que el inca no se encontraba en sus cabales. Cuando los nobles orejones le preguntaron por tercera vez, finalmente designaría a Huáscar y moriría al poco tiempo, finalizando con él la época más gloriosa para los incas por la pronta llegada de los españoles. Según Gualdemar Espinoza, el hecho de que el incario se componía de cerca de más de 200 curacascos, o una suerte de reinos pequeños, y que muchos de ellos guardaban un odio profundo hacia los incas, fue uno de los factores que hizo fácil la entrada y expansión de los españoles en el Perú. Dentro del Tahuantinsuyo actuaba un numeroso y peligroso número de curacas, descendientes de los antiguos curacas o jefes locales anexados o sometidos por los incas. Refiriéndonos a los españoles, en años previos a la muerte de Huayna Capac, diversas noticias sobre la existencia de un estado rico y poderoso situado al sur circulaban en Castilla de Oro, la actual Panamá, antes de 1523. Dichas buenas nuevas animaron a Francisco Pizarro y a su principal socio, Diego de Almagro, a organizar diversas expediciones para tener constancia de algo más concreto. Así, entre 1524 y 1525, una primera expedición al mando de Pizarro con 112 hombres partió del Istmo panameño en dirección sur. Fue un fracaso total, perecieron 38 personas. Pizarro emprendería una segunda expedición entre 1526 y 1527, esta vez con 110 hombres. A finales de 1526, obtendrían, por primera vez, información fidedigna sobre la existencia de la ciudad de Tumbes y del Imperio Inca, cuando secuestraron a jóvenes comerciantes que intercambiaban bienes de manufactura inca por muyu en estas costas, los mismos que luego les servirían de traductores. Pizarro buscaría los lugares mencionados con un afán casi suicida hasta que un año más tarde, en noviembre de 1527, pudieron confirmarlo al lograr un primer contacto oficial entre las dos culturas, incluso navegando hasta bien al sur en la desembocadura del río Santa. Las noticias de los barbudos y de sus casas flotantes llegarían a oídos de Huaynecapac y también de Atahualpa. El 3 de mayo de 1528, Pizarro regresaría a Panamá y luego, tras viajar hasta Toledo, el 26 de julio de 1529, Pizarro vio cumplido su anhelo de refrendar una capitulación que debía de proporcionarle fama y fortuna más allá de lo que se hubiese imaginado. Con la capitulación de Toledo, quedaba legalizado oficialmente por la corona española la invasión y la conquista del Tahuantinsuyo. Volviendo a Atahualpa, tras la muerte de Huaynecapac y mientras se preparaba el cuerpo del inca en Tomebamba para su gloriosa marcha con un pomposo séquito al Cusco, Atahualpa le mencionaba a los señores principales, encargados de las últimas voluntades de su padre, que se quedarían en esas tierras del norte. Atahualpa aún sentía vergüenza por su derrota en la campaña militar ya mencionada, por lo cual incluso había rechazado el título de Zapa Inca según Betanzos. Sarmiento de Gamboa refiere que se sentía pobre, deshonrado y deseaba morir en esas tierras donde había perecido su padre. Betanzos cuenta que Atahualpa haría dos bultos de los cabellos y uñas de su padre. Uno lo llevaría consigo a donde fuese y el otro lo depositaría en Quito, en la casa de su padre. Finalmente, daría un emotivo discurso frente al cuerpo de Huaynecapac, el cual luego partiría al Cusco, acompañado de un numeroso séquito de concubinas, generales, señores nobles, ejércitos, prisioneros de guerra y un surtido y gran cortejo fúnebre. Asimismo, Atahualpa se había quedado en estas tierras deseando servir como una suerte de curaca norteño. Una de las primeras cosas que haría sería mandar a edificar unas magníficas construcciones para su hermano y otras de no menor calidad para sí mismo en Tomebamba. Mientras tanto, en el Cusco, Huáscar desarticulaba un complot que pretendía quitarle el poder y dárselo a un hermano suyo. Furioso, el Inca mandaría a ejecutar a todos los involucrados. Tras la llegada del cuerpo del fallecido Inca, también mandaría a ejecutar a generales y señores nobles, en ambos casos por no haber traído consigo a Atahualpa. Adicionalmente, tenía planeado implantar una reforma muy impopular entre las panacas reales. A esto se sumaba que se había ganado la desconfianza de la nobleza cusqueña al tener en su círculo cercano a gente cañari y chachapoyas. Huáscar no confiaba en los nobles cusqueños. Optó por desvincularse del linaje de los Hanankosco. En suma, su gobierno estaba resultando muy impopular por sus excesos, sus crueldades y sus disposiciones. Entretanto, en el norte, Atahualpa había mandado a confeccionar 20 trajes muy ricos, labrados y tejidos con oro de mantillo fino. Enviaría dichos trajes a su hermano, junto a los modelos en miniatura de los palacios que había mandado a edificar. También enviaría piedras preciosas y plumas exóticas en señal de tributo y vasallaje. A través de los mensajeros, Atahualpa también le solicitaba a su hermano la manera en que debía de servirlo desde esas tierras. Previamente, Huáscar había recibido mensajes del curaca de los cañaris y del gobernador de Tomebamba. En las crónicas se menciona que fueron mensajes con mala hazaña, pues le informaron sobre la construcción de las edificaciones, resaltando que las de Atahualpa eran más suntuosas y que se paseaba por esas tierras como si fuese el mismísimo Inca. Huáscar aún se encontraba afectado por la fallida conspiración para asesinarlo. Ordenaría ejecutar a los mensajeros de Atahualpa, quemaría los trajes y enviaría a los mensajeros que dejase vivos para que le dijesen a Atahualpa que se debía de presentar en el Cusco. Igualmente, por estos tiempos, se informa que Atahualpa aplacaría una rebelión huancabilca, comandando en persona a los generales que él había designado, entre ellos Chalcochímac, Quisquis, Rumiñahui, Urcohuaranga y Unanchullo. Posteriormente, Atahualpa se enteraría de que Huáscar había ordenado matar a sus mensajeros. Se enteraría de los excesos que había perpetrado y del llamado que su hermano le hacía para que se presente ante él en el Cusco. Para Atahualpa, marchar al Cusco probablemente significaba su muerte. Bernabé Cobo narra que los generales que habían permanecido en el norte le dieron su total respaldo a Atahualpa, incitándolo incluso a rebelarse, según el cronista, para mantener la posición privilegiada que tenían y al ser ésta, incierta si Atahualpa muriese. Probablemente, el desatinado gobierno de Huáscar, el apoyo de los generales y su vida pendiendo de un hilo, conducirían a Atahualpa al rompimiento definitivo con su hermano y el inicio de su rebelión. Por consiguiente, Atahualpa se dirigiría a Quito a preparar sus ejércitos. Enterado Huáscar del proceder de su hermano, según Betanzos, éste enviaría a los familiares más cercanos de Atahualpa a darle caza. Los encabezarían los capitanes Atok y Hango, además de un ejército que seguiría integrando en el camino del Chinchaysuyo hacia Quito. Otras versiones mencionan que se conformó un cuerpo militar de más de mil hombres encabezadas por Atok. Recogerían más gente de los cañaris en Tomebamba y partirían hacia Quito para apresar a Atahualpa. En el norte, Atahualpa convocaría a gente de los pastos, carambis, cayambis y demás etnias que su padre había sometido y que había dado cruel muerte en Yaguarcocha. Confiaba en el gran resentimiento que estas etnias le tenían a los cusqueños. Supo también que los cañaris apoyaban a Huáscar y derramando un vaso de chicha, encolerizado dijo que así sería derramada la sangre cañari. La lucha entre las panacas de Hanan y Hurin, representadas por Atahualpa y Huáscar respectivamente, dieron inicio en mocha con victoria del general Atok. Más luego, sería prendido junto a dirigentes cañaris en otra batalla en Ambato. De la piel de ambos generales, Atok y Hango se harían tambores. Cieza de León, en su paso por esas tierras, afirma haber visto múltiples restos óseos sueldos en lo que fuese el campo de batalla. Estando Atahualpa en Carangue, le llegaron los presos cañaris. Atahualpa mandaría sacarles el corazón a tres de los hombres principales mientras aún estuviesen vivos delante del resto de prisioneros. Luego mandaría llamar a Quillacingas, una etnia que consumía carne humana, al norte de los pastos para que devorasen los cuerpos de los inertes. Cosiéndolos y aderezándolos, estos se los comieron delante de los restantes presos cañaris. Se cuenta que mientras los ejércitos de Atahualpa avanzaban hacia el Cusco, este aplastó una rebelión de los pastos, venciéndolos y dándoles nuevamente a los Quillacingas de comer con los muertos de los vencidos. Según Betanzos, regresaría a Carangue y luego a Quito, donde se ceñiría la mascaipacha y tomaría como esposa a Cusirimay Occhio. Ya con la borla inca, se desplazaría a la provincia de los cañaris para estar más cerca de sus ejércitos que daban guerra a Huáscar. Aquí, Cieza de León narra una matanza ejemplar a los cañaris por su apoyo a Huáscar. Después de la cual, según Cieza de León, Atahualpa recién tomaría la mascaipacha o borla imperial para proclamarse inca. Ya no se hablaba de una abierta rebelión, sino de una guerra entre aspirantes al poder, apoyado cada uno por sendos sectores de élite. Los cronistas son unánimes en afirmar las repetidas victorias de Atahualpa frente a los ejércitos de Huáscar comandados por Huancahuqui. Luego de la derrota de Ambato, el ejército de Huáscar lucharía y resistiría en Cusibamba, pero serían obligados a retirarse a Cajamarca. En las cercanías, se produciría la batalla de Cochahuayla, con victoria del ejército de Atahualpa. Entre muchas otras batallas, se menciona una importante batalla en Bombón cerca de la laguna de Chinchaycoche en Junín y otra cerca de Jauja, ambas victorias para Atahualpa. Luego, se narra una desesperada resistencia en Angoyaco que los cusqueños no podrán remontar. En cada batalla, cada vez más cerca del Cusco, Huáscar continuaría enviando tropas, pero no será hasta que los ejércitos comandados por Chalcochimaquiquiquis se encontrarían cerca del Cusco que Huáscar decidiría comandar a sus ejércitos en persona. Librandose una última batalla en Huánuco Pampa, pero el resultado le terminaría siendo desfavorable y caería preso. Paralelamente a las grandes y consecutivas victorias, Atahualpa se trasladó hasta las tierras de Cajamarca y Huamachuco para hacerse rendir vasallaje, con mucho gozo e hinchado de orgullo por su campaña militar. Cieza de León y Sarmiento de Gamboa cuentan que a lo largo de su camino desde Quito hacia Huamachuco había realizado las mayores crueldades, asesinatos y tiranías que jamás se habían visto en estas tierras. Sarmiento de Gamboa informa adicionalmente que en Huamachuco ordenó a dos de sus señores principales hacer sacrificios a la huaca del lugar llamada Catequil para preguntarle por la fortuna de los sucesos que le acontecerían. Siendo la respuesta de la huaca que Atahualpa tendría un mal final por ser un cruel derramador de sangre. Atahualpa, furioso por el pronóstico, asesinó al sacerdote principal del lugar y luego ordenó allanar y quemar el templo junto a la huaca. Mientras tanto, Chalcochimaki y Quisquis ya se encontraban en el Cusco. Atahualpa enviaría a otro general suyo, Cus y Yupanqui con órdenes precisas de exterminar completamente a la panaca de Huáscar, a sus familiares, amigos y simpatizantes. Estas órdenes serían llevadas a cabo. Asimismo, también se ensañarían con toda la panaca descendiente de Tupac Yupanqui, de la cual procedía Huáscar. Incluso sacarían la momia de Tupac Yupanqui y la quemarían. Destruir la momia o malquiri un antepasado era el mayor castigo posible en época incaica. Muy pocos serían los supervivientes de esta masacre, ya sea por esconderse o huir de la misma. Durante esta masacre, Atahualpa se encontraba celebrando su victoria en Huamachuco, preparándose para ir al Cusco y ceñirse oficialmente la mascaipacha frente a las panacas reales como se tenía por costumbre. Es en estas circunstancias en que le llegan mensajeros de los curacas de Paitas y de Tumbes. Le daban cuenta de aquellos extraños personajes barbudos que habitaban casas flotantes y montaban sobre enormes animales causando desmanes. No era la primera vez que Atahualpa oía de ellos. En la corte de Huayna Capac había oído los misteriosos relatos sobre ellos. Sin embargo, aquella vez, tan sorpresivamente como llegaron, desaparecieron. Ahora veamos el avance español. Para su tercera expedición, Francisco Pizarro zarparía de Panamá a fines de enero de 1531. Surcarían nuevamente las costas sudamericanas e incluso explorarían tierra firme en el actual Ecuador. Tras muchas venturas y desventuras, desembarcarían en la isla de la Puná a fines de 1531. Tras una desastrosa estadía, con batallas, celadas y muertes, continuarían hacia Tumbes para inicios de 1532. Superarían una artimaña que pretendía ahogar a muchos de ellos en cuatro balsas bajo un falso ofrecimiento de ayuda de chilimasa, el curaca de Tumbes. El Ardit solo lograría asesinar a tres españoles. Ya en tierras tumbesinas, hallarían una valerosa resistencia, pero desbaratarían al curaca y a su gente. Los españoles ya no encontrarían la hospitalidad recibida en su viaje anterior, solo un paisaje desolado, producto de las guerras entre incas y las enfermedades. Francisco Pizarro y sus huestes pasarían unos meses explorando las áridas costas del actual noroeste peruano. Cieza de León menciona que Atahualpa había enviado a un curaca camuflado a Tumbes para que éste observe a los llegados. El curaca contó el número de hombres y bestias, transmitiendo a su señor que eran muy pocos aquellos extraños enemigos. A mediados de agosto de 1532, fundarían la primera ciudad española en tierras incaicas, San Miguel de Piura. Pizarro, que ya estaba debidamente informado de la situación del Tahuantinsuyo, por los locales, recibiría noticias sobre la persona de Atahualpa y su localización. Tras prepararse unos meses, marcharían por fin al encuentro del inca, atravesando los Andes. En su camino, ya habían venido ocasionando las suficientes muertes, estragos y desmanes entre los naturales, como para ser sentenciados a muerte por el inca. La tropa que por fin abandonaba las costas, estaba compuesta por unos 62 efectivos de caballería y 106 de infantería. Aunque las crónicas varían en estas cifras. Y esto, sin contar a los esclavos negros, a los mesoamericanos y a los naturales que ya los acompañaban, entre ellos los cañaris. Según Cieza de León, la ausencia de muchos de los curacas y sus ejércitos, producto de la guerra incaica, benefició mucho el avance de los españoles. A esto se añade, la curiosidad por conocer a los extranjeros y el gran orgullo de Atahualpa, tras haber vencido a su hermano. Pizarro y sus huestes, atravesarían la localidad de Serrán y llegarían a Cajas. En ese lugar, recibirían a un primer emisario oficial de Atahualpa, Apo, el famoso portador de los patos desollados y de las dos maquetas de barro, a manera de fortalezas que hallarían los españoles más adelante. Algunos lo interpretarían como amenazas del inca y otros como un simple regalo. Según la crónica de Francisco de Jérez, Pizarro, siempre a través de sus traductores, le informaría de sus intereses por conocer al inca y de ayudarlo con sus guerras si era menester. Además, le enviaría presentes al inca y poco tiempo después, continuaría su viaje hacia Cajamarca. En su camino, tomaría muchas previsiones para prevenir emboscadas. Pizarro había decidido alcanzar el punto de encuentro atreviéndose a andar por las empinadas cordilleras, alejándose del camino principal. Se refiere que los soldados, de todas maneras caminaban con miedo y con mucho temor de caer en alguna celada de Atahualpa en las montañas de Cajamarca. Francisco de Jérez menciona que algunos hombres prefirieron regresar a San Miguel de Piura, mas la mayoría de ellos, que no temían más que perder sus vidas, resolvieron seguir adelante con mucha precaución y sin probar los alimentos que Atahualpa les enviaba. Según palabras del cronista, confiando más en Dios que en sus armas y caballos. Diego de Trujillo, un cronista presencial de los hechos, cuenta que Atahualpa, intuyendo el riesgo de su decisión al dejar avanzar a los españoles, intentó degollarlos en el camino, mas su capitán le mandó a decir que no lo hiciera pues andaban tan temerosos que a él solo le temían. Le recomendó que si iba a matarlos, conservase la vida de tres hombres. El barbero, que hacía mozos a la gente, el volteador de caballos y la del herrero. Esta información demuestra que las huestes españolas eran espiadas en todo momento por la gente de Atahualpa. Se cuenta que Pizarro llegó a Cajamarca la tarde lluviosa y con granizo incluido el viernes 15 de noviembre de 1532. Toldos blancos cubrían una extensión de más de dos leguas. La crónica de Francisco de Jérez hace una prolija descripción de aquella Cajamarca incaica. Pizarro, de inmediato y en previsión de alguna emboscada, ordenó acampar en la plaza y comisionó a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro para que con una escolta de jinetes y un intérprete vayan y se entrevisten con Atahualpa para invitarlo a cenar esa misma noche. Atahualpa se encontraba más o menos a una legua de distancia de la plaza de Cajamarca. Los dos Hernandos comprobarían las fuerzas inca al notar los escuadrones con sus diversas armas a lo largo de su ruta al lugar del inca. Ninguno hacía el mínimo esfuerzo de estorbarles el paso. Cristóbal de Mena menciona que en este primer encuentro directamente con el inca, Atahualpa ni se inmutó. Continuó como estaba, indiferente, altivo y con mucha dignidad. No les dirigió la palabra ni la mirada. Habló con ellos a través de uno de sus nobles. Mas Atahualpa sí estaba impresionado con los caballos y Hernando de Soto notando el interés del inca pidió permiso para realizar una exhibición con su montura a la que hizo hacer cabriolas y otros ejercicios. En cierto momento aproximó su caballo con osadía tan cerca de Atahualpa que el resoplido del caballo movía la borla del inca y este ni se dio por aludido. De Soto luego le obsequió su anillo. El inca lo recibió con indiferencia. Tras esto de Soto infundiría los mismos movimientos a guerreros inca. Estos instintivamente dieron algunos pasos atrás. Al ponerse al sol los españoles pidieron permiso para retirarse. Atahualpa los invitaría a cenar pero se negarían por temor a ser envenenados. Atahualpa también invitaría a que uno de ellos se quedase con él. Pero al negarse los españoles por intermedio del capitán Unanchullo les dijo que iría a verlos al día siguiente por estar ayunando. En cuanto los españoles se retiraron el inca mandó a matar a los guerreros que retrocedieron diciendo que antes de retroceder debieron de ir adelante. Pizarro tras oír el informe tomó las precauciones para evitar alguna sorpresa de la gente de Atahualpa y también planeó la celada para atraparlo en la misma plaza. Atahualpa a su vez pretendía atrapar a los españoles y hacer con ellos un chacu una especie de cacería. Ordenó a su general Rumiñahui quien le había acompañado durante todo su andar durante la guerra con su hermano que rodease al tambo de Cajamarca para que ninguno escapase. Con la excusa de que debían de devolver todo lo robado los apresaría a todos. Cajamarca se convertiría en el escenario de una trágica y doble celada. Los españoles pasaron la noche en constante guardia. Cristóbal de Mena relata que durante la noche Pizarro y su reducido ejército se sumían en la desesperación y en el miedo. La mayoría creía que esa sería su última noche con vida y se apegaban a sus plegarias religiosas. Al día siguiente los mensajeros iban y venían. Pizarro había distribuido y ocultado a sus hombres en los edificios alrededor de la plaza de Cajamarca, incluido el usnuceremonial que se levantaba hacia el centro de la misma. Sus cañones de artillería se encontraban ubicados en puntos estratégicos. Atahualpa se tomaba su tiempo para encontrarse con Pizarro, lo que ponía más nervioso a los españoles. Ya bien entrada la tarde, Atahualpa por fin se decidió entrar a la plaza. Fue precedido de unos cientos de hombres que limpiaban las piedras y pajas del camino seguidas de músicos y danzarines. Tras las andas del Inca también era llevado el señor de Chincha, movido por la curiosidad. Ambos desplegaban una muestra de adornos tan deslumbrantes como el mismo sol refiere el cronista español Pedro Pizarro. Atahualpa había acudido al encuentro no para una visita protocolar de los españoles, sino para impresionarlos con su poder y exigirles todo lo que habían robado en su camino. Estaba dispuesto a humillarlos y castigarlos delante de su gente por sus crímenes. El Inca ingresó lenta y pausadamente en la plaza. Al preguntar por el paradero de los españoles le dijeron que permanecían escondidos de miedo. Es aquí donde ocurre aquel muy conocido suceso del encuentro entre el fraile dominico, fray Vicente de Valverde y el Inca Atahualpa. El dominico avanzó como una cruz en las manos, una biblia o brevario que difiere según las crónicas y el intérprete que algunos dicen que era Martinillo y otros Felipillo. Le expuso las doctrinas de la verdadera fe por la que los españoles habían venido desde tan lejana distancia. Los diálogos varían según la fuente, pero resumiendo muy brevemente lo que dijo el fraile, éste le suplicó al Zapa Inca que abdicara de su propia fe y abrazara la de los cristianos, además de que se reconociera como tributario del rey Carlos V, quien le ayudaría y protegería si aceptaba la condición de ser su vasallo. Atahualpa, entendiendo la esencia del mensaje, se negó rotundamente. Le preguntó con qué autoridad le decía esas cosas. El fraile indicó el libro en sus manos. Atahualpa lo tomó, lo examinó y lo lanzó con vemencia. Algunas otras fuentes mencionan que lo dejó caer accidentalmente. Luego, el inca reclamó una explicación del accionar de los españoles, de todas las afrendas que habían realizado y que no se irían sin haber pagado por ellas. El fraile, indignado por la ofensa al libro sagrado, se acercó rápidamente a Pizarro a darle aviso, quien agitando una bufanda blanca en el aire a manera de señal, indicaba el inicio de las acciones. Con el disparo de dos cañonazos a cargo del artillero Candia, el griego, el ambiente silencioso de la plaza de pronto se convirtió en el más estruendoso y violento escenario. Todos los españoles respondieron al grito de Santiago a ellos, que propinaba su capitán. Todo el séquito de Atahualpa, aturdido y sorprendido por los ensordecedores sonidos de los arcabuses, cañones, trompetas y la estampida de la caballería, solo se echaba a correr entre gritos y confusión. Los españoles arremetieron violentamente contra ellos. Nobles y comunes fueron pisoteados por la caballería que descargaba golpes a diestra y siniestra, mientras la infantería hacía lo propio con sus espadas. desatando una masacre de la que los naturales subían despavoridos, incluso derribando un muro de la plaza en su fuga. Pizarro y sus hombres aniquilaban a los cargadores de las andas del inca, quienes al caer inmediatamente eran reemplazados por otros. Uno de los soldados de Pizarro trató de ultimar al inca con una daga, pero Pizarro lo impidió a coste de ser herido en una mano. Mientras tanto, Juan Pizarro se abalanzó sobre el señor de Chincha y lo asesinó. Al caer la noche y por esos azares de la historia, víctima de su gran orgullo, curiosidad e imprudencia, Atahualpa cayó prisionero en el crepúsculo de aquel 16 de noviembre de 1532. Había subestimado grandemente la tecnología y la audacia extranjera. Distintos testigos de los hechos y cronistas calcularon el fatídico saldo de aquella tarde. Cristóbal de Mena calcula 6.000 o 7.000. Para Diego de Trujillo fueron 8.000. Para Francisco López de Jerez fueron 2.000 y para Cieza de León fueron más de 2.000. A Francisco Pizarro toda la operación no le costó más que la vida de un esclavo africano. Como mencionamos Atahualpa había designado al general Rumiñahui para que se colocara en las afueras y capturase a los españoles. Se desconocen las razones por las cuales el general no atacó la plaza. Probablemente creyó al inca muerto en un inicio. Aunque el general tenía la idea de atacar a los españoles desde un principio. Pero mientras se realizaba la captura de Atahualpa en medio de una gran confusión Rumiñahui se marcharía al norte con sus ejércitos para defender esas tierras. En hechos posteriores Atahualpa culparía a Rumiñahui de su captura. Preso el inca Pizarro ordenó fortificar Cajamarca pues se quedarían un tiempo ahí hasta la llegada de los refuerzos que traía Diego de Almagro. Atahualpa no tardaría mucho en darse cuenta de la codicia de sus captores. Ofrecería un cuarto de oro y dos de plata a cambio de su libertad. Pizarro accedería y para las formalidades del caso dejó por escrito dejarlo libre una vez se completara el codiciado rescate. Atahualpa ordenaría traer el rescate de todas partes del Tahuantinsuyo pero principalmente de Pachacamac y del Cusco. Pizarro enviaría dos comisiones para verificar la recolección y el traslado del oro y de la plata desde estas ciudades. Entretanto Atahualpa contaba con una suerte de semilibertad dentro de los aposentos que eran estrictamente resguardados por hispanos. Se le permitía estar en compañía de sus esposas preferidas. Atendía sus asuntos reales. Sus vasallos a pesar de la situación le seguían mostrando su sumisión servil. Lejos de Cajamarca Huáscar era conducido hacia la presencia de Atahualpa. En cuanto se enteró de la captura de su hermano y del enorme rescate ofrecido por su libertad ofreció un rescate aún mayor a los españoles que iban comisionados a supervisar el traslado de oro desde el Cusco. Atahualpa se enteraría por medio de sus informantes secretos y tras fingir dolor y una profunda tristeza por la muerte de su hermano le contaría a Pizarro que los generales lo habían asesinado sin su consentimiento. Pizarro le absolvería de este supuesto crimen. Tras esta reacción Atahualpa recién mandaría a matar a Huáscar y su cuerpo sería desaparecido en el río Yanamayo al sureste de Guamachuco. Junto a Huáscar también serían asesinados su madre Raura Occhio su esposa Chukihuipa y algunos de sus generales como Huancaauqui. En Cajamarca según Pedro Pizarro la situación de Atahualpa se complicó cuando sus hermanos llegaron al sitio del Inca. Todos eran enemigos de Atahualpa Huamantito Baita Yupanqui y Tupac Hualpa trajeron las noticias del asesinato de Huáscar y de la gente que estaba con él. Al poco tiempo también llegarían los refuerzos españoles al mando de Diego de Almagro. Días después también retornaba a Cajamarca Hernando Pizarro después de haber profanado el templo de Pachacamac y trayendo el botín consigo. Pero en su camino de retorno había logrado disuadir al general Chalcochímac que se encontraba en Jaúja reteniendo algunas cargas de oro y plata que procedían del Cusco para que fuese a Cajamarca. Probablemente gracias a la inmunidad que Atahualpa había otorgado a todas las huestes hispanas mientras éste estuviese con vida. Y es así que llegamos a la primera quincena del mes de junio de 1533. Atahualpa había logrado reunir el rescate exigido. Un millón trescientos veintiséis mil quinientos treinta y nueve pesos de oro y cincuenta y un mil diez marcos de plata. Aunque este monto pudo ser más según las crónicas y los historiadores. Al cambio fluctuante de nuestros días el oro del rescate equivaldría a más de doscientos cincuenta millones de dólares y la plata a más de seis millones de dólares. En Cajamarca Pizarro simulando cumplir con su palabra mandó a leer al son de trompetas que Atahualpa quedaba libre pero con la dramática adición y burla de que seguiría preso hasta que llegasen más españoles. Atahualpa por fin entendiendo que su suerte estaba echada en manos de los españoles buscaría concretar por fin su rescate que según confesara Chalcochímac bajo tortura al fuego se estuvo planeando por meses y se pudo haber perpetrado muchas veces aunque Atahualpa siempre cambiaba de opinión en el último momento. Atahualpa siempre negaría las acusaciones de traición y del asesinato de Huáscar pero quedaba claro que él seguía teniendo el poder sobre su gente. Lo cierto es que Pizarro armando un expediente con cargos de conspiración y traición contra los españoles el fratricidio de Huáscar adulterio idolatría y una larga lista de delitos contra su prisionero condenaría morir quemado vivo a Atahualpa Concluido el proceso Atahualpa aceptaría ser bautizado bajo el nombre de Francisco así podría cambiar su pena a la del garrote pues para los incas la pérdida del cuerpo físico los horrorizaba era el peor castigo según sus creencias religiosas ellos creían que el cuerpo necesitaba estar en buen estado para que una vez muertos continuaran viviendo en el otro mundo y que además como sus antepasados pudieran ser momificados y venerados por su panaca es así que llegamos al 26 de julio de 1533 Atahualpa sería asesinado en la plaza de Cajamarca bajo la pena del garrote luego de estar más de 8 meses apresado Francisco de Jerez dice que murió con mucho ánimo sin mostrar sentimiento y que encomendó la protección de sus 3 hijos a Pizarro el cuerpo del inca quedaría en el lugar de la ejecución toda la noche a la mañana siguiente al tiempo que lo llevaban a enterrar hubo gran llanto y gritos de las mujeres según Francisco de Jerez Atahualpa murió un sábado a la misma hora que fuese apresado en su primer encuentro con los españoles posteriormente cuando los españoles abandonaron Cajamarca el cuerpo de Atahualpa sería desenterrado y desaparecido como Malky en algún lugar de las montañas es interesante mencionar que durante la captura y muerte de Atahualpa la situación del Tahuantinsuyo era precaria los numerosos pueblos sometidos esperaban la mínima oportunidad para rebelarse era un momento pésimo para los invadidos y un momento óptimo para los invasores sin subestimar la capacidad diplomática y militar de Pizarro este contó con mucha suerte como escribiría el cronista Agustín de Zárate fue permisión divina que los españoles llegasen a esta conquista al tiempo que la tierra estaba dividida en dos parcialidades y que era imposible o a lo menos dificultoso poder ganarla de otra manera Amigos si les ha gustado el video no olviden darle like compartirlo y suscribirse a nuestro canal para más de nuestro contenido Mi nombre es Gustavo y los espero en el próximo video